de la comunidad de Pariahuanca. Municipalidad de Acobamba inicia instalación de losa con gras sintético en Pariahuanca. En un marco de felicidad el alcalde provincial de Acobamba dio inicio a la instalación con gras sintético de la losa deportiva existente en la comunidad de Pariahuanca. Además construcción de cerco perimétrico, graderías, biodigestor, módulos para servicios higiénicos e implementación con pelotas para fulbito. Una obra esperada por los pobladores de este sector que dentro de unos meses podrán contar con una infraestructura moderna para la práctica de su deporte favorito. Tan igual que las losas deportivas con gras sintético en Pugacruz, Virgen de Lourdes, tres de octubre, entre otros, hoy Pariahuanca también contará con un espacio multideportivo con gras sintético con el cual se estará garantizando el futuro de muchos niños y adolescentes, acorde a la modernidad, dijeron los pobladores. hermanos, si bien es cierto, esta obra, gras sintético, se va a realizar en la comunidad de Pariahuanca. gracias. De repente no tengo más palabras que decir, señor alcalde, les agradezco, señor elegido, gracias. Por su lado, el alcalde provincial no pudo esconder su felicidad porque era su sueño en helado y sin palabras, procedió con el acto simbólico de inicio de obra. Para que inmediatamente se disponga la instalación de gras sintético y todo lo requerido por la ingeniería. Para sellar el buen inicio de esta obra, se colocó la primera piedra y se rompió el champán con palabras de las autoridades, augurando que en el tiempo más breve la juventud ya pueda utilizar este espacio deportivo con las comodidades requeridas. ¡Gracias!